¡Llora, lora, lora, lora! Estamos en Loíza, un pueblo al este de Puerto Rico, donde la tradición africana es muy importante y permanece fuerte. Tanto así, que ha llegado a la Iglesia Católica del Pueblo, donde se celebra una misa al ritmo de la bomba. Cuando miré a los jóvenes, la primera vez no se me va a olvidar, un domingo en la tarde, aquí en la calle, hicieron un bombazo. Y así me quedé como, ¿qué es esto? Y cuando los miré a bailar y tocar, yo dije, ¿será que un día voy a bailar y tocar? El padre Rosendo Herrera es mexicano. Hace ocho años llegó a la Parroquia del Espíritu Santo y San Patricio en Loíza. No sabía nada sobre la cultura de la negritud loiseña, y mucho menos de su música. Pero tan pronto la escuchó, la entendió y la sintió. A los seis meses de llegar ya sabía bailar y tocar, y además logró convencer al coro de su parroquia para que crearan música con bomba. Cuando escuché el tambor, sentí la conexión con algo de mí. Pues ese es el sentido de la bomba, no se puede explicar, pero se puede vivir. Nelson Rivera, director del coro, quien toca en la iglesia desde los 14 años, aceptó el reto del padre y creó canciones inéditas con los ritmos de bomba de su pueblo, que ahora los feligreses cantan y bailan con entusiasmo mientras escuchan la palabra. Lo que cantábamos era todo exportado de España o del resto de Latinoamérica, y de momento tener la oportunidad de, con los ritmos que son cotidianos para nosotros, alabar a Dios, pues es una experiencia totalmente distinta. La misa integra a una bailadora en algunas de las canciones, y hasta el padre toca un tambor pintado por él. Nunca se había dado en Loíza un coro con tambores. Entonces ha atraído más gente, no solo de aquí, sino de afuera. Desde Loíza, Puerto Rico, María del Carmen González, Noticias Telemundo.